El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, ofreció detalles de la visita que sostendrá el presidente Danilo Medina el próximo miércoles a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es una actividad privada donde gentilmente los empresarios de la CODAL lo han invitado y él va a participar en esa actividad de la CODAL que van a inaugurar, me parece una área escéptica de un departamento de su empresa. El presidente va a estar ahí presente, acompañando y atendiendo a esa gentil invitación de esa gran empresa de San Francisco de Macorís, una empresa que ha venido aportándole a esta región empleo, ingresos y además de eso prestigio para San Francisco de Macorís. Antigua Javier aclaró que el presidente Medina solo participará en el acto inaugural de la nueva línea ascética de productos lácteos Nestlé, por lo que descarta que el mandatario deje iniciadas algunas obras importantes en esta ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.